El signo de Tauro y poner el tiempo a favor. Sobre la mesa un barquito, y esto es porque yo les recordaba que el tema de poner el tiempo a favor y la astrología a favor tiene mucho que ver también con los navegantes. Venicios, celtas, pueblos muy antiguos, los cartagineses, midieron el tiempo por las estrellas. ¿Y qué tiene que ver eso con el signo de Tauro? Tauro, todas las poblaciones, las civilizaciones, el desarrollo de las ciencias geográficas, tiene todo que ver con Tauro, porque fueron los primeros pueblos. Los antiguos sabían que el tiempo es oro, y el tiempo de tu vida es oro. No lo puedes perder, querido Tauro, en cosas que no valen la pena. Te voy a dar un truco. Selecciona entre lo urgente, que va arriba, y lo no urgente. Y así puedes empezar a deslindar para ocuparte de las cosas que son urgentes y dejarlas no urgentes para cuando haya tiempo. A los Tauro les traje el dragón de la sabiduría, ese que ve amanecer y atardecer de la misma manera. El tiempo tiene también su dimensión para ti, y tú podrás organizarlo, querido Tauro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!